¿Cada qué tiempo debe cambiarse el cepillo dental? Cada tres meses. Cada tres meses. Bueno, de dos a tres meses es lo más recomendable. Es cierto que si se dejan dos cepillos o tres juntos en un lugar, pueden desarrollar bacterias. Sí, incluso cuando depositamos los cepillos dentales, siempre en nuestros baños hay un recipiente donde van colocados. Pero ahí lo entran todos y que se confunden. El cepillo está con el mío, hay que ver a tu niño peleando. Y no tanto así. Yo no recomiendo que compren cepillos que sean sin la tapa. Que lo cubra tanto. En la noche salen todas esas pequeñas cucarachitas que no sabemos. ¿Cómo va a ser? ¿Y van al cepillo? Y van al cepillo. A buscar residuos de alimentos. Y el lugar donde está el cepillo es un lugar donde hay muchísimas bacterias. Llamado baño. ¿Dónde debe estar el cepillo? Dios mío. Por eso se va a aprender mucho aquí, ¿eh? Sí, sí. ¿Dónde entonces debería estar el cepillo? Y de qué manera, si no tengo la tapita, ustedes recomiendan que yo pueda cuidar su seguridad. ¿Cómo puedo hacerlo? Es un estuche. Guardarlo en un estuche. Como dijo mi colega, guardarlo con su tapa. Tapa. Muchos cepillos, en realidad, ahora vienen con su tapa. Es decir, cuando iba a comprarlo, mira, porque es uno que tenga tapita. Exactamente. Lo más recomendable. Para que mantenga la higiene. Que bueno, la parte, por ejemplo, de la limpieza dental siempre dice, mira, tú debes realizarte, creo que el término profesional es profilaxis, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. ¿Por qué es la importancia? ¿Por qué yo debo ir al odontólogo, realizarme una limpieza o profilaxis y no esperar que me duela una pieza dental o desanudar caries? ¿Cuál es la importancia de la profilaxis dental? Como yo digo, la prevención es salud. Y si tú vas a tiempo a chequearte al odontólogo, todos los problemas que tú tengas, puede ser sangrado, mucha acumulación de placas, se puede corregir a tiempo. Pero si lo dejamos para después y no da tiempo, hacerte un chequeo general, evaluarte, por ejemplo, una caries y ya llega a otro procedimiento, o sea, ya va a ser tarde. Lo importante es que vayan a tiempo, el chequeo general, lo importante es hacerlo cada seis meses. Antes uno se acostumbraba cuando pequeñito, o sea, que uno venía de zona rural, no había tantos recursos para el pasta dental, y uno prácticamente se cepillaba dos veces al día, en la mañana y en la noche. Entonces, el cepillado, usted como especialista, ¿qué recomienda? ¿Debe ser después de cada comida? ¿O como alguna persona que andan con el cepillo y desarrollan fobia, y cada vez que coman está un picochito, una menta, dame cepillarme? ¿Cuántas veces al día debe ser y cómo debe ser? Todo depende del tiempo, o sea, del paciente o de la persona. Lo recomendable, como dijimos anteriormente, es tres veces al día, pero hay ocasiones que no podemos cepillarnos después de la comida. ¿Por qué no podemos hacerlo? Por el trabajo, el tiempo, quizás. Tú no tengas el cepillo en tu cartera, se te haya olvidado, etc. Pero lo más recomendable, en mi lugar, como profesional, el cepillado de la noche es lo más importante. ¿Por qué? Porque al dormir producimos menos saliva. ¿Qué hacen las bacterias? Que se aprovechan de esa zona seca para crear placa bacteriana, floriferarse y crear caries y la misma placa. O sea, que inflama la encía por no retirar esos residuos. ¿Hay enfermedades que una persona podría desarrollar si no tiene un buen cuidado en su higiene bucal? ¿Hay enfermedades, por ejemplo, comunes que pueden desarrollarse? Muy frecuente. Me gustaría ese detalle. ¿Por qué? Porque la persona puede decir, bueno, eso no es nada. Yo, a veces me he acostado sin cepillar. Huelvo dos días, yo no he visto complicaciones. Háblanos de esa parte. Bueno, hay enfermedades como principalmente las caries, la formación de placa, cálculo calcificado, gingivitis, que la vemos comúnmente en la inflamación de las encías, cuando se inflama las encías y no hay un cepillado adecuado, mayormente en la noche, porque el tiempo que uno dura más, si la saliva hace su función en la noche, porque estamos durmiendo, entonces, ahí es que las bacterias hacen su función y, o sea, nos dan esa enfermedad, atacan. Ataca, produce caries, inflamación de la encía, comúnmente es, la inflamación de la encía es la gingivitis, que es comúnmente la inflamación de ella misma, cuando nos cepillamos y veamos que sangramos, es por la gingivitis. O sea, el ejercicio de percato es cuando me estoy cepillando y escupo ahí en el lavamanos y la parte, como si fuera la burbuja blanca, está ensangrentada de su entía, tengo un gigivitis. Exactamente. No es normal, lo normal es que si yo me cepillo, debe ser blanquito, que salga. Exactamente. Ok. La parte del jago bucal, siempre en comerciales, en publicidad, se habla de que un buen cepillado también va acompañado de un buen jago bucal. Muchos relacionan que tal vez, algunos traen mucho alcohol, otros dicen la publicidad, cero alcohol. ¿Realmente es efectivo el uso de jago bucal? ¿Es necesario, obligatorio o puede ser opcional? ¿Cómo ustedes analizan esa parte? Se indica dependiendo del caso, o sea, el beneficio que tenga. Por ejemplo, como te dije anteriormente, si un paciente tiene gingivitis, los recomendables que utilice un enjuague que tenga cloricidina o triglosan para el curado y sanado de las encías. Si tiene sensibilidad, lo importante es que usa un enjuague que tenga antes sensibilizante. Y si tiene mal aliento, lo importante es que utilice un enjuague diario que le ayuda a combatir el mal aliento. El mal aliento o alitoso. ¿Por qué hay personas que cuando toman una bebida muy fría o muy caliente, tienen sensibilidad y pueden sentir dolor? ¿En causa de una enfermedad o hay una pieza dental que está acariada? La causa es que los túbulos dentinares, aunque ustedes no los sepan, los dientes son como si fueran pequeños coladores. No, estamos aprendiendo. ¿Cómo así pequeños coladores? Tienen túbulos que cuando están abiertos, el frío, tanto el calor, penetra el diente y da sensibilidad. Puede ser que pueda ser causa de genética o alguna sustancia o bebida que le produzca esta impersensibilidad al paciente. ¿Qué hacemos? Le indicamos una pasta o un enjuague para el control de la sensibilidad. Pero tiene que hacerlo como tipo de tratamiento. Porque lo usan un día, se me va a quitar. No, hay que usarlo frecuentemente para que se vaya controlando esa sensibilidad. orientación de luz, bienestar y salud en tu espacio, orientación de luz. Hoy el tema, cómo tener una buena higiene oral, nos está acompañando la doctora Geraldine Hernández y Matiani Martínez. Todo lo concerniente a la salud oral, usted puede escribir sus preguntas vía WhatsApp o marcar 809-724-7212, extensión 5. Hemos hablado del cepillado, de la duración, del enjago bucal. Pero también hay otro consejo que siempre se da, el uso del ídolo dental. Hay personas que tal vez entienden que lo venden caro. Yo lo he visto a un compañero de tres. No, espera. Van a la media, una hilachita o algo. No, ustedes lo han visto también. No, no, y usted lo ve hasta fuera de la casa. Agarran un hilito. El primero, vamos a ver la blusa. Alan uno. Hace una estillita de una madre, ¡jáme limpiar! Y no se veía el daño que se trae. El uso del ídolo dental. Vamos a describir primero la importancia, por qué yo debo usar el hilo dental y esa persona que utiliza cualquier tipo de hilo, que se la alternan ambas. Primero una, responde por qué la importancia y la otra, las consecuencias del uso de un hilo dental que no sea adecuado. ¿Cómo le digo? Cuando uno no utiliza el hilo dental, puede causar caries y también lo que es la inflamación de la encía, porque no pasa a ser el hilo dental, interdental en ambos dientes, puede causar el sangrado también. Mayormente los odontólogos cuando hacen una restauración interdental, dejan los dientes en términos, vamos a decir, colorados, restaurados, lo dejan pegados. Esto implica que el diente va a sufrir una gingivitis y esto va a proceder a que el diente tenga una inflamación y se pueda llegar a la extracción del diente. Que pueda perder su pieza dental. Entonces el beneficio de los dentales es evitar que esa comida, que esa comida quede de leche, de un picapollo que yo me comí, de una pizza, que todavía me siento la boca limpia, pero pueden quedar esos pequeños residuos. ¿Cuál es la importancia real de que tenga que pasármelo? En realidad lo más importante es evitar que queden residuos de alimento en las partes interdentales o espacios interdentales que no produzcan con el tiempo caries. Aparte de eso, como ya dijo anteriormente, está la inflamación. Cuando no limpiamos bien, no bajamos bien el hilo, produce inflamación. Bueno, existen casos que los cálculos dentales, o sea, provocan retención de hilo y no puedan bajar hacia la superficie de la infía. ¿Por qué hay problemas en la persona que usan el hilo pero no llega completo? ¿Por qué se da ese caso? Por la placa calcificada o cálculo dental. ¿Cómo va a ser? Si no me llega al final y si sangro... La placa calcificada o cálculo dental a causa de no hacerse una profilácea, la cual la realizamos nosotros como profesionales. Aparte de eso, existen los apiñamientos dentales. ¿Qué es un apiñamiento dental? Los dientes todos juntos. Exactamente. ¿Sabes que tengo todos los dientes juntos? Es que me están pegados. Eso fue de la familia, Gloria D. Entonces, el hilo no pasa porque un diente está encima de otro. Ahí se retienen la comida, los restos alimenticios y produce qué? La caries. Con el tiempo, si no es tratado, se puede perder la pieza dental o se tiene que realizar una restauración. ¿Qué pasa con la restauración? Como dijo la doctora anteriormente. Pero sale caro ahora. Eso es carísimo, ¿no? Por eso es que no es caro. No es caro. Es una frase que dice que... Yo le tengo miedo a la anestesia. Yo le tengo miedo a la anestesia. El descuido, sí. El descuido, sí. El descuido sale caro. Sí. Atención, padres. El tema económico es que tú hacerte un tratamiento endodóntico. Ok. Entonces, los pacientes esperan que el problema vaya avanzando y va a tener más gasto. Va a costar más. Yo quisiera, a título de conciencia, que ustedes dos, como hay tantos padres que nos están escuchando, tal vez lo que no pudieron hacer nuestros padres, con muchos consejos, aunque tuvieron las mejores intenciones, ahora los padres tenemos la gran posibilidad de empezar a llevar al niño al dentista sin que le dola nada, sin que haya perdido una pieza dental o tenga caries. Y quiero que lo hagan con todo el corazón, los consejos que usted le da. Primero vamos con los niños y antes de finalizar, ya con la parte de los adultos. Sí. Una madre o un padre que esté escuchando orientación de luz. Y evitar ese dolor después de ese niño o esa niña, o que pierda una pieza dental que sale tan cara, ¿verdad? Un implante dental. Claro. Aunque la estética vale mucho y prevenir es lo más importante, pues hay una realidad. Si me descuido, entonces ese descuido me puede llevar a más costo. Claro. El consejo que usted le da a cada padre y cada madre, con ese niño, ¿cómo debe hacerlo? ¿Por qué hacerlo? ¿Y qué le va a evitar en el futuro a ese niño o niña? Lo que les recomendamos es, principalmente la educación empieza en la casa. Como madre o padre debemos supervisar a nuestro niño a cepillarse, no dejarlo dormir sin cepillarse. Porque el 70% de los niños que van a la consulta es por caries, inflamación de la encía. Y es por eso mismo, por el descuido. Yo les recomiendo que lo supervisen, lo ayuden a cepillarse, lo lleven periódicamente. ¿Cada qué tiempo debería una buena madre que se procura por su hijo llevar al dentista? Una vez al año, cada mes. ¿Una vez al año? No tiene problema en la encía. Ok. Es lo más recomendable. Y respecto al cepillo, porque... Mira, coge ese ya que yo te traje. Esa es la pasta que hay. ¿Qué tipo de pasta dental? Entonces, debería usar un niño o una niña. El tipo de pasta dental hay muchos tipos de pasta. Por ejemplo, Colgate tiene una muy buena que utilizan para los niños. Incluso vienen con dibujitos para que los niños se motiven. Lo manda la cultura a Colgate. Le motivan a cepillarse, exactamente. Y hay que tener en cuenta que el grado o el tamaño de pasta dental varía con la edad. Es decir, yo debo ver bien el estuche y ver si es 2 a 5 años, de 5 a 8. Eso es como los juegos, que para evitar que el niño se afince, exactamente, dice de 3 a 5 años. Siempre ve la indicación. La indicación es de cada producto dental, o sea, su uso. La cantidad de flúor. La cantidad de flúor que le van a colocar al niño. ¿Por qué la cantidad de flúor tiene una influencia, puede ser negativa, si es mayor? Por ejemplo, si un niño se estuviera cepillando ahora con una pasta cualquiera del mercado, y tiene una cantidad de flúor superior, ¿es por la sensibilidad, por la tenura en sus piezas dentales o por qué? Porque esta puede causar en grande escala, puede causar flúorosis dentales. Esto es como si fueran unas manchas blancas que le salen a los niños en el mante dental. Pero que esta no tiene tanta consecuencia, porque acuérdate que los niños erusionan los dientes de leche. O sea, que ya su niño cuando, o sea, bótenlo de leche, va a tenerlo permanente. Dos preguntas curiosas. Antes de la primera parte, orientación de luz hoy con el tema, cómo mantener una buena higiene oral. La doctora Geraldine Hernández y Martínez Martínez nos están acompañando. Por ejemplo, la primera, es cierto que tomar café de que mancha los dientes. De que, mire, no tome mucho café. Que esa mancha amarilla que tú tienes es porque tú tomas café el día entero. Y como este es un pueblo que tradicionalmente toma café, entonces, ¿qué podría hacer luego tomar café para evitar esas manchas? Todo en exceso hace daño. Cuando los pacientes van a la consulta, se les ha profilado, yo incluso les pregunto, ¿tú tomas mucho café? ¿Tomas soda, o sea, Coca-Cola? Dicen, sí, doctor. Porque tienen mucha extinción, pimienta los dientes. Los dientes se ven con esta imagen amarilla. Que si no se hace la profilácea a través de la pasta profiláctica, que es un medio que ayuda a eliminar esas manchas, no se elimina. Ni con el cepillado se elimina. Ni con la mejor pasta. ¿Tiene influencia negativa al comer muchos dulces realmente? ¿Es un mito? ¿Es un tabú? ¿O realmente afecta las piezas dentales? Porque hay personas que comen chicle el día entero, pero dicen que el chicle puede también participar en higiene bucares, ¿cierto? Sí, sí, depende. ¿Defende el tipo de chicle? Sí. No es que eso buble, buble, yo me voy a comprar el día. No, depende del ingrediente, incluso el cepillo, o sea, el chicle que se recomienda, el que tiene a base de Ticlosan, el Ticlosan hace una función en la boca que ayuda a reivindicar los dientes, o sea, hacer una función de que los dientes no le decaren, en realidad. ¿Y qué pasaría con una persona? Se pillara libre. Exactamente. Antes se usaba mucho en los campos. Incluso me acabamos agilizando la cantidad de preguntas para esas personas, esas personas que se van a la primera mitad del programa. Antes se pillaban con limón, con soda, ¿qué pasaría ya a largo plazo con una persona que no utiliza una pasta dental, verdad, adecuada, indicada, y diga, bueno, yo no tenía dinero, se puede entender, ¿verdad que sí? Sí. Para mantener la higiene bucares, pero busco un limón, no sé si ustedes sabían de eso. Sí, sabemos. De un tan solo, y que, oye, eso me quedó brilloso y blanquito, eso lo vio gozar ahora. ¡Gracias!